Los promotores de la consulta le pedirán este miércoles al presidente de la República, Iván Duque, que presente los siete proyectos de ley anticorrupción con mensaje de urgencia ante el Congreso de la República. Además que suspenda el trámite de la reforma tributaria. Una de las promotoras, la ex senadora Claudia López anunció que no radicarán los proyectos de ley anticorrupción ante la Secretaría del Congreso, hasta no reunirse con el presidente de la República. AdChoice Advertising in Red Invented by Tits relacionado. CNR conoce que participación en consulta anticorrupción aumentará política. Has dos horas López anunció que acogerán los proyectos de ley presentados por el gobierno que buscan la reducción de períodos legislativos de los congresistas y la contratación pública únicamente con pliegos tipo punto L. La CIA ex congresista anunció que los promotores radicarán los otros cinco proyectos de ley acorde a lo demás puntos de la consulta anticorrupción ante el Congreso de la República. Este miércoles desde las seis de la tarde, los promotores de la consulta anticorrupción y otros partidos políticos se reunirán con el jefe de Estado en la Casa de Nariño para socializar los proyectos de ley. Fuente Sistema Integrado de Información Temas Claudia López Consulta Anticorrupción Iván Duque Duque